Saludos, buenas bendiciones a todos los historianos del mundo. Señor, ustedes saben que nosotros estamos cogiendo lo que se llama con lo altito urbano y viene uno de los muchachos que estaba privado de su libertad, donde nos estará contando una historia, porque lo primero es que yo entiendo que hay que darle la oportunidad a cada joven. Y lo vamos a hacer aquí con este paisaje, miren aquí para que ustedes vean, ya preparamos alguito ahí, sencillo, sin muchas cosas. Y para tener un conversado con John Dillon, ahí viene. Manito, dime, cuéntame cómo te sientes. Todo bien, Gato. Todo frío. Primeramente, gracias a Dios y por tu también, la oportunidad en tu plataforma. Gracias, bro. Porque tú estás haciendo un trabajo excelente y chulo, y sobre todo elegante y de todo. Excelente. Bueno, vamos a hacer un conversadito bacano tú y yo ahora. No tenemos manos. Vamos allá. Ok, seguimos, bro. Como te iba diciendo, bro, esto va a ser más que un conversado. Esto va a ser, tú sabes, es un parley. No, y más que tú sabes que estamos entre las familias. Estamos entre familias. Somos sangre. Así es. Bro, tú sabes que yo sé dónde tú naces, pero las personas no. ¿Dónde tú naces, manito? Bueno, nací en salud pública y me crié en los mulos. ¿Te criaste en los mulos? Sí. ¿Aquí, aquí mismo en los mulos? Aquí mismo. Ok. Porque sabes, me conocí, va a verte entrevista, sabes. ¿Y dónde estudiaste? ¿Qué de tu vida cuentas? La Vilcran, ahí mismo frente al cuartel. ¿La Vilcran, tú estudiaste? ¿No llegaste ahí a la ciudad, al pueblo, ni nada? Sí, al liso también del pueblo. Estuve en el liso del pueblo, también, sí. ¿En serio? Sí, como hice el segundo, el primero y el segundo en el liso del pueblo. Ok. O sea, que tú, ¿en qué curso tú te quedaste? ¿O tú estás? Que me quedé, yo también me cuela. ¿Tú terminaste? Claro, brother. ¡Diablo, bro! ¿Hasta qué curso tú llegaste? ¿Bachiller? ¿Cuarto, y con todo, graduado y de todo? O sea, no graduado. Ya lo que me falta, como quien dice, tirame una foto. Porque... No, no, pues ya... No, no, pues tú estás graduado, entonces. Yo hice mi bachillerato, claro. No, no, pues tú estás graduado, si ya tú... Tú lo que no fuiste a la ceremonia. No, exactamente. Pero no, ya tú, ya tú, ya tú pasas, pues tú debes tener tu diploma. Claro, mi diploma está ahí en la casa. Entonces, no, ya tú eres graduado, ok, ok, ok. Y tu sincretismo, tú vienes de una iglesia evangélica. Yo nací en el Evangelio, nací en el Evangelio. Empecé ya de carriame a lo que podemos decir a la edad de 13, 14 años. Y ya comenzamos a matar vainiquini, vainacalla, que eso no deja nada bueno ni de eso. Pero dime tú, eso es parte de la adolescencia. Exacto. Ya entrando a profundidad, ya lo que se llama el tema calle. ¿Qué te lleva a la calle, señores? Estamos en vivo. ¿Qué te lleva a la calle, manito? ¿Qué te digo? Tú sabes que en verdad nunca he tenido la necesidad y que voy a hacer lo malo, en verdad. Nunca he robado, nunca he atracado ni nada de eso. ¿Tú me entiendes? Eh, llegué a tener mi negocio ilícito. Claro, sí, pero en verdad a la calle, me llevo a la calle. ¿Qué me llevo a la calle? Vamos a decir que, que eres tabacano. Más de lo que uno podía conseguir en su casa. Tú comprendes porque eso, eso influye mucho. En lo que es la juventud. Porque la edad de un hombre, o sea, desde un adolescente, 12 a 18 años, tiene mucha influencia. O sea, pero tú sabes que normalmente, tú vienes de un hogar cristiano y vienes de una familia. Un hogar confortable. Cristiano, no se puede decir ya en el término de funcional, porque la familia siempre funcional. Y decimos la buena costumbre. ¿Pero hubo algún tipo de amistad que te influyó? O sea, de influencia. No, porque tú te influyes si tú quieres. Tú comprendes, cuando tú comienzas a conocer lo que es lo malo, porque lo bueno desde chiquito te van enseñando lo bueno. Exacto. Pero hay cosas malas que no te las van enseñando en tu casa. Tú comprendes que ya eso tú lo vas adquiriendo en el camino, en tu trayectoria. Tú comienzas a tener problemas. ¿Sabes? Muchos chismes, muchas cosas. También el tú andabacano y el tiempo está clean también trae problemas. ¿Tú recuerdas tu primer, tu primer, vamos a decir, ¿cómo se dice bobo? Tu primer bobo que tú tuviste. Hoy el primer bobo fue, fueron dos meses ahí en Villaverde, en el Guaraguaro. O sea, no, 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 espérate, no, no. Eso, vamos a hablar de eso. Ya eso ya he bobiado, tú estás bobiado, pero yo digo el primer bobo que. O sea, problema. Vamos a suponer que tú estás en la iglesia y de repente tú dices, bueno, esto es lo que hay. Hoy, ¿cómo? Oh, claro. ¿Cómo? Me acuerdo que como en el 2012, bueno, fue saliendo de la iglesia en verdad un chamaquito allá. Ve lo que te estás diciendo ahí. Fue un carajito que en verdad estaba pasado de maquillaje, vamos a decir, sin el sentido. Y hubo que aplicarse en verdad. Y de ahí nunca más volví a la iglesia en verdad porque ya me tachan como de malcriado, vamos a decir, así tú comprendes. Pero a veces lo cortan a uno y uno tiene que también sacar los cachos, tú comprendes. Y sí, fue un bobo porque, bobo, bobo, bobo. Ok, entonces, ¿y qué te lleva ya realmente ya a, como decimos, en términos ya no callejero? Anda en la calle rápido así, hace pila de avería. Bueno, rápido no, porque no te puedo decir que yo soy un santo, pero en verdad, nunca he estado aquí, que ese nivel ni quede rápido porque gracias a Dios en verdad tengo mi mamá viva, mi abuela está viva, que tú sabes que me abuela clara por mí. Ese es como que, tú vamos a decir que ese es como el báculo mío, como quien le dice, porque las oraciones de ella son después de Dios y lo que va a traer a ella, la que me ha mantenido vivo. Tú comprendes, esas oraciones, que a veces muchas cosas, yo podía pelear en la calle. Sí. Y llegar a la casa y ella decirme, mira, pero tú tuviste problemas. ¿Mi abuela llegó a decirte eso? Sí. O sea, sin nadie decirle. Sin nadie decirle, no, porque ella lo presentí y se encabora. Cuando yo llegaba, que me preguntaba, que me cuestionaba, yo no lo quería decir por no tormentara, pero ella me decía. Yo sé, mi hijo, tú no me engañas. Yo tal vez no veo, me decía ella, tal vez yo no veo, pero te conozco. Pero en serio, llegó, llegó a decirte eso así, así. Claro. Presentí que tú tenés un problema por ahí. Presentí que yo tenés un problema. Claro, una bebé, me estaban tirando pares de tiro. Y yo ya lo sentí, ella cuando yo llegué a la casa, me dijo, tú estás vivo por misericordia de Dios, el boca de Dios, tú sabes. Y uno necio, y así, pero con pila de cosas, ¿no? Y, ok, tu primer apresamiento, ¿por qué tú caes preso la primera vez? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué se te acusó? Bueno, la primera vez que yo caí preso, que hice un tempito, vamos a decir así, fue porque en verdad, en verdad, pues no déjame dar. Tenía pila de problema en la calle y en verdad, en verdad, uno, tú sabes, Giovanni, un frayal que he hecho, como dicen. Sí, sí, pero si se puede decir, aunque no mencioné menos los nombres de las personas, pero ¿qué fue? ¿Fue que tú avaliaste, amacheteaste? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, tuve que pegar el colín, un tipo, sí, real. Tuve que aplicar a hacer de todo. En verdad, hay gente que confunde la cobalidad con la humildad, yo siempre soy humilde. Pero hay gente que esa humildad la confunde. Y esas son dos cosas que parecen iguales, pero no son iguales. No, de los míos. ¿Entiendes? Eso es el agua, el aceite, eso no se libra. O sea, el tipo, pero tú puedes relatar un pedazo de por qué fue que se armó ese problema. Pero yo te voy a dar una neta, te voy a poner, te voy a poner una hipótesis. Por favor. Tú sabes, yo me fui para la capital un tiempo, que tuve un pequeño problemita, y me fui para la capital. ¿Sabes? Cuando volví, ya yo tenía mi respeto, como quien dice, en el barrio, mi sonido. Y volví, en verdad, había un par de chamaquitas, y ahí el tipo me llegó y me atracó, porque es que te quiten lo tuyo, atracaste, tú comprendes. Y me atracó y me quería poner esos sobros, de que era que me veía. Bueno, por cierto, esa misma vez, iba a haber una reunión familiar ayer en la casa, ¿tú te acuerdas que era por mí? Sí. Vino Leonardo, y la mayoría de los tíos y la familia, y hubo un bobo, y tuve que en verdad bregar. Y salpa, y luego cae preso, y hasta ahora estamos vivos, y leso, gracias a Dios. O sea, tú, en el tiempo que tú tienes en la calle, ¿tú no has más caído preso dos veces? Que he hecho tiempo. Mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tú has hecho? Bueno. Resumiendo, por ejemplo, la primera vez hice cinco. No, la primera vez yo hice dos meses, once días, eso no corre, eso. O sea, un día, un minuto, estando preso, es mucho. O sea, porque tú estás detenido, tú te sientes incómodo, tú comprendes, pero que te pueda decir tiempo de año, primera vez. ¿Primera vez? Sí. O sea, pero tú, ¿cuántas veces? Ya, contándome un mes, dos meses. Que cae preso un mes, dos veces, tres veces. Ok, entonces, todas las veces que tú estuviste en prisión, privado de tu libertad, fue por, ¿cómo que le dicen? Por riña. Por riña, no, 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 droga. Wow, qué bien, qué bien. Digo. Y no te voy a vender sueños que no he tenido mi negocio ilícito, que el que me está viendo sabe quién es Dylan, entiende, y ha escuchado el sonido también. Hay que hay mucha gente que mencionan Dylan y no conocen a Dylan también, tú comprendes. O sea, que tu nombre, tu nombre llegó a salir por todos lados, tú te hiciste famoso aquí en Villahermosa. No, pero prácticamente sí, pero una fama que, ¿cómo te explico? Una fama que no es favorable a mi persona ahora mismo, a mi imagen, a que yo quiero incrementar mi imagen, no le favorece ese tipo de fama, tú comprendes. Aunque hay muchos hailes, pero también hay más gente que quieren a uno y que apuestan al talento de uno y a la virtud que papá Dios le dio a uno, tú comprendes. Correctamente. En ese tiempo que tú sonabas, ¿qué se decía? ¿La gente te llegara un momento a temente en el barrio? Oh, ¿qué te podrás haber dicho? Cuando tú andas buscando problemas y teniendo problemas, mucha gente tiene miedo a que, no miedo a que tú le vayas a hacer daño porque ellos conocen el corazón de uno. Sí. El que conoce a uno de fuentes seguras que vio a uno nacer, que se desarrollase, no va a tener ese temor, tú comprendes. Puede tener temor de que hablando con uno pueda llegar a cualquier individuo y una agresión y algo, tú comprendes. Pero no de que miedo de que fulano no pueda entrar a mi casa porque fulano de que se me va a llevar esto. No, no, no. Ni mi familia tampoco. Ya. Tú comprendes. Y así sucesivamente. O sea, que es miedo, miedo ya es como de... Prescaria. O sea, ¿cómo te digo? Es precaución. Puede, pues, un bobo, que el tipo es guapo. Pero tú sabes que es mejor prevenir que lamentar. Ok. Entonces, bro, ya para nosotros resumirla ya que vamos 10 minutos ya. Vamos a entrar en materia. De conversación. No, estamos en materia hace rato. Pero cuando tú caías preso, la última vez ya, que tú duras, ¿qué tiempo duraste? Tres años. Tres años duraste. Tres años ahora sí, tres años. Pero ¿por qué fue? ¿Qué sucedió? Intento de homicidio. ¿Tú intentaste matar? Sí, lesión permanente de día. Casi se le da game over a un tipo ahí, pero dime tú, son cosas que pasan y que uno no puede dejarse porque... ¿Qué te explico? ¿Qué te puedo decir? La cosa era simple, era mi vida la de él, no fue ni que por el compinche ni nada de eso. Y como te explico, te puedo explicar, yo te puedo resumir el problema mío que me pasó con ese tipo en un free, en un tema que lo tengo escrito desde que me pasó en el 2017. Eso te he escrito por ahí en una macota. ¿Qué fue lo que pasó, bro? ¿Tú puedes resumir? Yo te digo, 21 de diciembre del 2017 me frenaron dos panchos, Saúl y Bocachán hicieron un boicot, y entre los dos forman un plan, y querían bregarme como que yo era un pan. Me dice uno que lo que hay, el otro de una vela jala, que me quedara tranquilo que entregue y que no le hablara. Pero yo no estaba solo, no, yo estaba con un clan. Estaba Willy, Manuelito, David, 2,6,8, Chan, ese día corrí con suerte, pero veo que a Chan, que no me quitan la vida y que tampoco me avalían. Pero once días después yo me desesperé y le frené y ese palomo no tenía para responder ni pan de correr. Porque lo acorralé, como me dijo que no le hablara, sin hablarle lo bregué. Donde pate goma fue que yo lo moché, pero se me salvó uno, ese se llama Janel, Janel Tatu, hay que dejarlo en incógnita. Wow, malo. Y así son las cosas. Bro, pero si es así, entonces hay pila de talento. Sí, no, y hay pila de cosas también que se resumen. ¿En serio, man? Sí, que se resumen. Ok, bro, entonces ahí tú caes preso. Tú puedes resumir, no, a nosotros, ¿cómo es la vida de una persona privada de su libertad? ¿Qué te digo? ¿Cómo ustedes sobreviven? ¿Y qué tipo de manejo para tú sobrevivir? Depende en el lugar que tú estés. Ok. Depende de dónde tú encuentres preso, porque tú te puedes encontrar preso, vamos a suponer, azulita. ¿Tú estás en una cárcel rullar? Una cárcel rullar. Vamos a hablar de ti, de la cárcel rullar. ¿Cómo es eso allá adentro? Bueno, ¿cómo te explico? La cárcel no es una linda. La cárcel, tú no sabes en qué momento tú vas a estar bien, en qué momento tú vas a estar mal, tú comprendes. Pero hay pila de cosas que te... ¿Cómo te explico? La cárcel te da opciones, o te doblan, o te hacen más fuerte. Me lo dijeron dos presos, uno está 10, el otro está 20. Free Vitor, el Bacolú, Manito, tú eres mío, Negrosaki, Rasputin, son míos, esos tígeres, Free la vaina mal también, que un rapero, que los cuatro es aquí desde que él sale en estos días. O sea, que hay mucho talento ahí. En un talento inmenso, de sobra. Bro, antes de nosotros culminar ya y hablar de la música directamente, que todo es lo primordial. Me gustaría que tú nos resumieras en esos cuatro años, por ejemplo, una reflexión para... Tres, 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 tres. A tres años, desde los tres años, para que todos los jóvenes entiendan que la cárcel no es fácil. Llegate a pasar algún momento difícil, que tú recuerdes, que tú dices, bueno, hoy yo no salgo vivo de aquí. ¿Cómo te explico? Todos los momentos de la cárcel son difíciles porque tú tienes una cárcel. Sí, pero siempre tú sabes que... Tú estás en el cementerio de los hombres vivos. Tú sabes que siempre hay una anécdota que tú recuerdas, un momento de tristeza, de... Bueno, por ejemplo, tuve a tu familia compartiendo por una videocámara o en foto. Eso te trae melancolía. Tú, hombre, entonces ahí es donde la conciencia, porque la conciencia donde engrupo, freebaina mal, que esa es la frase de la conciencia donde engrupo, que la conciencia es algo que tú haces algo y al tiempo el calma te cobra, y la conciencia ahí es que te des la sien aquí. Exacto, entiendo. O sea que en los tres años que tú tuviste ahí adentro, no pasó nada, algún caso de lamentar, un problema, no se almamotines, nada. ¿Cómo te explico? Donde yo estaba en Belén, 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 es una cárcel, vamos a suponer, familiar. Que en verdad tú el que está ahí es lo que anda en su diligencia. Tú el que está ahí es lo que quiere estar tranquilo, hace su diligencia y salir para la calle. Tú comprendes, porque en Belén, 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 la cárcel no era buena, pero a veces te brinda un conocimiento que tú no lo aprendes ni en la universidad ni en la escuela. Tú comprendes. Entiendo, sí. Pero tú, ¿en qué cárcel era que tú estabas detenido? En la cárcel pública del Seibo. En el Seibo. Pero no era aquí. Tuve aquí, en la preventiva también. Aquí sí hubo o aquí sí. Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Aquí sí hubo o aquí hubo dos gentes que, vamos a dejarlo en incógnita el nombre de ellos. No, 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 no mencioné el nombre. Quisieron como subestimar el valor de un hombre que está tranquilo. Yo soy como el león, porque que el león, mientras tú no jodas el león, el león no... O sea, vamos a suponer la vipa. Sí. Hay un parado de la vipa ahí que está tranquilo en su mundo, haciendo lo que ellos hacen, tú comprendes. Pero si tú vas en Chinchalo, tú sabes que ellos te van a picar. Te van a prender. Te van a dejar tu ponzoña. Tú comprendes. Entonces hubieron dos personas que en verdad se pasaron de maquillaje y hubo que aplicárselas. ¿Adentro de la cárcel? Sí, ahí hay la preventiva ahí. ¿En serio? Sí. Luego de ahí también recuerdo que para de compañeros en mí, tuvimos que al mismo tim, pasé de ahí por la cosa del COVID. ¿Con el COVID tú estabas ahí? Sí, claro, y esa quemazón, loco. ¿En serio? Sí, cuando se quemó, o sea, la mala preventiva, en verdad, en verdad. Tuvimos ahí presente que el que sabe, sabe. No es dicha historia, no, 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 no. El que sabe, sabe. O sea que, ya hablando de ese tema, sin mencionar nombre, cuando se arman esos tipos de motines que queman la cárcel, ¿es verdad que la policía tiene que ver con eso? ¿Sabe que eso va a suceder? La policía no sabe de nada porque la policía está cumpliendo con su trabajo. Es igual que tú tengas tus hijos ahí abajo, tú estás aquí arriba, metiendo mano en lo que tú haces, tú comprendes. Exacto. Tú estás en tu labor, tú estás en tu área laborable, vamos a decir, no, en verdad. Tú no sabes que están tus hijos ahora mismo allá abajo. Ya. Eso sucede. Eso es. El mayor, el capitán, los sargentos y los custodias, pero que ellos están afuera, ellos no están adentro. O sea que es una falacia de la gente, que no, que la policía sabe. Daños y perjuicios que quieren hacerle siempre a la autoridad, tú comprendes. Ok, ok, ok. Aunque ellos tampoco no son de que falla el quecho, tú comprendes, pero dime tú. Sí, entiendo, manito. Volviendo al tema, otra pregunta que te quería hacer ya para entrar, introducir lo de la música. Aprovecha que tú tuviste privado de libertad en varios recintos. Hay un tema ya en el término espiritual donde existe el picheo. No sé si tú sabes de eso. El picheo donde las personas usan las imágenes de los brujos, se hacen pasar por los brujos. Tú puedes relatarnos cómo que sucede en ese tipo de etafa. Bueno, me voy a involucrar. O por lo menos que tú nos cuentes, o por lo menos que tú nos cuentes cómo el cliente se deja engañar y cuáles son los métodos que ustedes usan o las personas usan dentro de la cárcel para que el que está afuera no sepa que está en la cárcel. ¿Qué te explico? Yo, hay muchos métodos de que uno en verdad hace su diligencia porque eso no sé. Yo no le diría etafa. Uno hace su diligencia. A eso no se le puede ser etafa. Uno hace su diligencia porque un preso a 15 años, vamos a suponer, a 20 años, lo que te queda es tratar de hacer tu diligencia si tú no tienes un break donde tú estás, tú comprendes. Porque hay mucha gente que tiene su break, que no necesitan eso. ¿Tú me entiendes? ¿Cómo te explico? Te voy a dar una pequeña anécdota. El que picha y hace su diligencia no sale en cañón a nadie. Y ahora el que, el afectado, vamos a decir así, el afectado, tú sabes, es su creencia que lo conlleva eso. No es que tú digas, no, 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 es su creencia. Su creencia, pero yo me gustaría que tú por lo menos nos resumieras y nos digas, por ejemplo, yo agarro este teléfono, tú estás hablando conmigo por nota, ¿verdad? Está conversando conmigo por nota, en algún momento determinado, yo supongo que las personas se llaman por videocámara, ¿cómo ustedes lo hacen? Hay muchos métodos de hacer eso, hay pila de métodos. Hay pila de métodos que uno no puede dar a la luz porque le vamos a tumbar a la comida para de gente que están por ahí, porque en verdad tienen que hacer su diligencia, el frito de los chukis míos. Y hay pila de métodos, monstruos. Y como te pudiera decirte, cuáles otras pequeñas anécdotas de eso, eso es inteligencia, la inteligencia que no se quiere en la escuela. Esa es la UCA de la calle. Sí, porque en verdad uno tiene que hacer su diligencia, porque tú vives de esto, pero es real. Exacto, yo vivo de mi canal de YouTube, de la espiritualidad y todo eso. Pero me gustaría por lo menos. Tú no eres astrólogo, tú eres como antropólogo. Exacto, yo soy un antropólogo espiritual. Tú eres como un influencer de esa cultura, lo que es el vudú y la aventura de visión y todo eso que nos lleva a esos ritos. Correctamente, pero volviendo al tema, te llevo allá al mismo lugar de nuevo. Por ejemplo, en La Victoria, cuando tú estabas en La Victoria, ¿cómo funciona? Por ejemplo, cuando ellos encuentran un cliente, la persona encuentra un cliente, ¿cómo logran persuadir y cómo ese dinero llega a la mano de la persona? ¿Cuál es el manejo que hay? Todo eso es un traqueteo, inteligencia, monto. Todo eso es una inteligencia. Pero si tú tienes una persona en la calle que te hace tu diligencia, gente misionero fiel a todas, que apuestan a ti. Que no te van a engañar. No te pones tu confianza en ellos, no. Porque en verdad, si tú sabes que tú tienes ahí, vamos a suponer, si en aparatos tú no vas con una gente que no sabe tu confianza, pues tú me ves eso. Real. Comprendo. Wow. Y así. Bueno. Bro, entonces ya que tú no quisiste darnos la luz real como él. No se puede. Tú tienes que poner huevo. Ya, lo no se. Salió debajo de la patana. Háblanos de la música, bro. ¿Cómo es tu proyecto? ¿Con qué tú no vienes? Bueno, en verdad, ¿qué te explico? ¿Qué tú le tienes al público? Estoy ahora, me programé dentro de la cárcel, lo que tuve en la cárcel, le hice ese tres álbum. ¿Tres álbums de cuántas canciones? Sí, de doce canciones. ¿Cada una? Sí. ¿Tú no puedes resumir las que tú entiendes, que tú dices, mira, esto va a son palos? Oh, para mí todas son palos porque soy escritor por mí mismo. Antes de yo ser artista fui escritor porque se comienza escribiendo, componiendo. ¿Tú eres dueño de todas tus canciones? Sí. ¿Tú no puedes resumir una cuanta ahí? ¿Una cuanta canción? Sí, por lo menos es de las que te llaman, las que te gustan a ti. Porque mira, las que tú cantaste ahorita, vas a son palos. Eso, para mí, yo creo que es un rap. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser un rap. Tú lamentas un rap porque es calle. Vamos, vamos a hacerte el frío que dice, gracias a Dios que yo estoy vivo y con el hip hop me apeché, de par de panas nada más tengo el color che, me querían ver muertos, querían beberse mi café. Yo estoy con Dios, nada de eso se va a poder. De gracia a Dios que yo estoy vivo aunque estuve en la de cemento. Se me habían matado, yo no iba a poder hacerte cuento. Me desperto temprano en chuca, güey, pero en recuento. Con un barro enganchado para lo que ahorita estoy atento. Estoy esperando el día para salir por esas puertas. Si lo intentan de nuevo, yo vuelvo y cojo otra vuelta. El cementerio y la cárcel. Tienen la puerta abierta. De la cárcel se sale, pero muerto. Ya no hay vuelta. Estoy preso por mi delito, no por abuso de poder. Yo no quería bregarlo. El que me enchinchó fue él. Va muerto, mejor preso. Él no lo quiso entender. Yo voy a salir algún día. Dime tú dónde está él. A mí, nada más me va a matar Jehová. Yo lo siento por mi hija, por mi abuela y lo siento por mi mamá. ¿Qué? Allá me pueden visitar, pero si me matan y me entierran, no me vuelven a ver más. Ah, esto no es por casualidad. Me crié en Romana donde existe la sincaridad y maldad. Si se dio, se dio y si va a pasar, va a pasar. Yo nada más le pido a Dios que me dé la habilidad. La habilidad de poder sobrevivir en este mundo. No, bulto, no, bulto, bro. Pero bueno, tú estás picante por lo que yo veo. Sí, tengo otro que dice, me preguntan que dónde estoy. Yo estando en la nevera, desde el Palomar de Vítor, siempre mirando para afuera, Raputín con su corneta, que la sangre me la altera, ya estoy descondicional. Casi me voy para afuera de la calle, me predican que coja arrepentimiento, que arrepentimiento qué. Eso no existe aquí adentro. Aquí adentro lo que existe es la demagogia por pila. El panita que tú lleves es el primero que se vira. Aprendí que lo que no te mata ya está sema fuerte. Me lo dijeron dos presos, uno está 10, el otro está 20. El que está 20 me dice que allá no enterran a nadie y que el que traiciona a un hermano es porque en vez de un cobarde, el que está 10 me dice, dile a un pro, bájale dos, dime a mí que yo lo buco, cuando te quiera da dos, que haga todo lo mío solo, que me mantenga en mi lado, que por mi forma de ser hay pila de gente rebosado. Eso pasa. No, bulto, no, bulto, no, bulto. Son vainas reales. Bro, ¿y cuáles son tus redes sociales para la persona? Bueno, ahora mismo tú sabes que estamos desactualizados porque salimos errados, pero ya no vamos a ponerle al día con eso. Prontamente le vamos a estar dando lo que es el canal de YouTube, John Dylan, el Instagram también, pero por el Facebook me pueden encontrar por Alexander Alberto. Alexander Alberto. ¿Y tu nombre artístico cuál es? John Dylan. John Dylan. Bro, una última pregunta. ¿Y qué mensaje tú le tienes a la sociedad, a la juventud? Bueno, ¿qué te explico? A la juventud primeramente lo que tienes que estudiar. Porque vamos a suponer que tú estás hablando con un tigre, ¿verdad? Sí. Y yo estudié. ¿Verdad? Pifo tigre. Estudió. Roche está preso. Free Roche. Está preso. Es un magnate, un chuque a nivel de lo que le hace, pero él estudió. Roche es ingeniero en sistemas. ¿Tú comprendes? Siempre hay que estudiar. Tú puedes hacer mil cosas, pero cuando tú sacas ese certificado de tu bachillerato, de tu universidad, es más pasable la cosa. ¿Tú comprendes? Y la sociedad, hay que cambiar, hay que dejar todo lo malo atrás, ser un tigre con gente, que eso no da cuarto en parte, la juntiña, y mantenerse que lindo el tiempo, y así sucesivamente. ¿Un mensaje a la familia? A la familia, bueno, ese tema había que tocar. Conoce mi vida, entre la familia, y en verdad, no he sido, como te explico, el mejor hijo, el mejor sobrino, el mejor primo, pero nunca es tarde. Nunca es tarde, porque todavía yo tengo algo que mucha gente quisiera entender, lo que es la juventud, y la fuerza de voluntad, para uno en verdad cambiar y acoger lo bueno, y suelta lo malo. ¿No comprendes? Y eso sucesivamente. Si la familia estaba viendo esta entrevista, que yo sé que la van a ver, yo quiero pedirle de corazón que en verdad olviden el pasado, y una nueva oportunidad no está de más, porque nunca es tarde, pero uno cambia. Y así sucesivamente. Antes de todo, déjame darle, pare de cosas, los tigres míos que están allá, Free Víctor, Free Raputín, Free Negrosaki, Free Telito, Free Bainamal, Free Minini, Free Navaja, y todos los tigres que son míos, activos, siempre, y para adelante. Antes de nosotros cerrar, yo entiendo que deberíamos hablar un poquito de Víctor. De Víctor, que tú le des luz, por lo menos le agradezca por aquí, saludo Víctor, porque tú sabes que tú eres mío, manito, Free Víctor. Él sabe que él es mi padre, yo le digo padre, a él es como mi papá, ese es un espejo que yo estuve allá en Vila, en verdad, porque... Te aconsejó mucho. Sí, 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 a pesar de todo, él es una bella persona, la persona más humilde que tú vas a ver, es decir, Agrosaki, Víctor. Bueno, manito, ya tú sabes. Y a Putin también, que es mío también, y el doctor, ellos saben. Almero, tú eres mío, manito, le digo, te quiero que el amor de Cristo. Y para todos ustedes, en verdad, me encantaría hacer esta entrevista con ellos aquí, porque esto que se está dando ahora mismo, que está aconteciendo, yo lo soñé debajo de los pies de ellos, diciéndoselo a ellos, tú no vas a ver un día en una entrevista, me vas a ver cantando, y esos son los ositos que en verdad yo quiero demostrarles a ellos que en verdad no es como mucha gente dice. No, cuando fulano salga, fulano va a seguir lo mismo, no, manito. Tú ya, real. Yo puedo dar a entender y a demostrar que en verdad yo salí puerto para lo que te dije, Agrosaki. Real. Dios mío, fribito. O sea que cuando ustedes están ahí adentro, siempre se van a arreglar, se conversan. Los que están a 10, a 20, no quieren volver a caer. No, porque hay mucha gente también que le encanta estar preso, porque yo digo que le encanta, es porque tú que sales ahora y ya al mes, tú estás preso de nuevo porque te encanta, manito. No es porque tú lo quieres. Bueno, un consejo a todos esos presos ya para culminar. A todos esos presos sigan haciendo su diligencia, no se detengan y yo me meto en mano. Y cuando estemos en la calle, porque hay que disfrutar y dejar de hacer lo malo, real. Bueno. Ustedes saben que es bobo. Señores, ya ustedes escucharon a John Dillon. Gracias, manito. Gracias por dedicar el tiempo. Antes de pedirnos, tira alguito más para que la gente vea que hay talento. Yo te puedo decir. Los peines son de 30, la glos son 17. Chompiriti y los sicarios no te dan tiempo a moverte. Huelan saco de patios y yo le engancho el chipete. La bala son de mucho como coco en remillete. No el que quiera matarme sabe bien dónde yo estoy. Dicen que son tigre y no llegan ni a Detroit. Un acepto que yo sepa lo que yo doy. Ya no se ando de andar para con ese cuco balón. Yo salí para la calle y dicen que ya estoy riquito. Saben que yo estoy puerto y que en verdad nunca estoy quito. La calle de trafico, moca con los federicos, el caseríote en Brasil. La favela en Puerto Rico se jaltan de poner huevo. Ahora ponen cabo de vela. Dicen que son chusquis que controlan la favela. Si tú nunca la usas, entonces tienen que encondela. Si le tienes miedo al bobo, vos no juegues con candela. John Dillon. Epa, ya tú sabes, manito. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos allá. Bendiciones, señores. Con este bello clima nos despedimos de este nuevo fenómeno. Recuerden, anoten la fecha. John Dillon va para la calle. Dios mediante. Leo Electric. Rompe.